Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Cuando te mandan al súper Banda, me mandaron por jabón de pepa, pero ¿cuál es? ¿Este o este? ¿Ustedes qué dicen? Mis amigas en la escuela Los vendedores en mi país Félix Cuevas Insurgentes Hay unos panes muy ricos Unos panes muy ricos aquí con la señora Este, Trutis ¿Cuánto valen los panes, señorita? Los tianguis en mi país Cuando te roban la pizza Jean-Claude Van Damme en Ganar o morir Con Rosanne Arquette Jeran Colkin Cuando te tomas la proteína Cuando descubren tu secreto Cuando descubres el truco Conozco tu secreto Tu sucio, sucio secretito Conozco tu secreto Tu sucio secretito Se los digo, Richie Los guardias en mi país Vamos todos a dormir Y mañana jugaremos Nos podremos divertir Cuando te metes a lodo La abuelita barbona Cuando te quedas dormido Se estaba quedando dormido El abridor de puertas Cuando sacas las de Kiko Cuando te ponen pestañas No, Karen Quítame esto Ayuda Yo no vine a estudiar Las carreras en mi país Los meseros en mi país Sal hijo, órale Pero de quién son Seguramente son tuyos Hijo de la mierda Cuando pones el disco Del tianguis Vete ya Si no te gusta el pito No puedo ser tu amigo Yo te quiero culiar El mejor Terminar en mi amigo Cuando se suspende la fiesta Como cuando ya nos íbamos a ir A una fiesta de Halloween Y al payaso De mi marido Se le ocurre cortarse en el dedo Y ya vamos Pero A emergencias Ay no Nomás se le ocurre Cuando te encuentras Ariana Grande Oh my god Ariana Grande ¿Eres tú? Si soy yo Thank you Next Los juegos de la feria Cuando te confundes ¿Cómo ya me dejó todo marcado? Ahorita ya en el cívico En el médico Que te grabes Si quieres Yo no tengo problema No pues ahorita no Porque ya me está ¿También vienes tomando? Cuando te quedas dormida Yo salí primero Y le dije Es que estoy esperando a mi amiga Y me dice Y me dice Pues espérala allá afuera Y yo Ay ¿Me estás escuchando o no? ¿Qué te dije? Cuando quieres ligar Cuando renuncias al trabajo Cuando grabas a tu hermana No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando traes los de los pica piedra Cuando te encuentras a un Saiyajin Creo que así no es la transformación Pero como no soy Saiyajin No opino Promociones chidas En la compra de una coca Me dieron una caguama Ah Yo te mandé por una coca ¿Pero me la regalaron? Sí ¿En serio? Sí Me dijeron Se lleva la coca por 15 pesos más Se lleva una mil Y yo bueno Barato Barato Cuando le preguntas Por una canción a tu papá Oye pa ¿Cómo se llama la canción? ¿Qué es? Creo que es la zampuesana La credencial de mi compa Oye ve ¿Esa madre ¿Qué es? ¿Tu foto o tu huella digital? Perdí una credencial La pinta en fotos ¿Por qué salía así? ¿Por qué salía así? Porque la toman De la credencial de lector Por el plástico Y se ven así Me dice que era la huella digital Cuando se escapa Tu abuelito Si usted lo reconoce Avise a sus familiares Que deben de pasar A pagar la cuenta del señor En el bar El peluche rojo Ya que debe 27 cervezas 4 tables Y 2 privadas Cuando eres fan De los changuitos Estoy muy contento De verdad Contentísimo estoy Sinceramente Estoy contentísimo Miren Miren lo que me regalaron Miren Los negocios En mi escuela Cuando te encuentras a Messi Cuando te hacen enojar Alguien de aquí Va a ser abuela ¿Para qué te quitas? Alguien de aquí Va a merecer una foto Amada Todavía tienes que verdades Muchas felicidades Cuando te escriben un poema Te lo quiero leer Y que tú me digas Si te gusta ¿Ok? Estoy un poco atrevidón ¿Ok? Y no me puedes pegar Yo no tengo problema Si tú fumas hierro Ojalá te de tos Para que saques Mucha flema Escúchate Escúchate Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras el beat suena Te recito un cuento Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el perro No 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 A mí no me digas Con todo respeto Espero no te moleste Cuando vas a vender Con tus amigas Son las perras Seis de la mañana Todavía ¿Qué hacen aquí? Vamos a vender Buenos días ¿Qué hora es Marisa? ¿Qué hora es Marisa? ¿Qué hora es? La hora de 7.4 Ya puede pasar a comprar Bueno Sí ¿Qué pasa? Mi amiga está vendiendo Las cosas que le regaló su ex Para su marato Ahora díganme Cómo se llaman Si no es mucha molestia Hermanita Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la